Y me dijeron, no, la cámara no pasa, por reglamento del estadio la cámara no pasa Llegan fracturados, muertos, etc. No mames, además Paparras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, no puedo hablar tan fuerte Digo, hablo un volumen normal, como debería de hablar la gente normal Sean bienvenidos a un nuevo vlog, en esta ocasión visitaré por primera vez Ciudad Juárez Hay solamente dos estadios en toda la Liga MX que no conozco Uno es el Victoria del Necaxa y el de Olímpico de Ciudad Juárez Así que hoy probablemente conoceremos el de Ciudad Juárez Son alrededor de las 10 y media de la noche del día martes Martes que 17 de agosto si no me equivoco El día de mañana salgo muy muy temprano en avión Ya preparé absolutamente todo, ya agarré en mi mochila todo lo que necesito Agarré el cargador, la computadora, las pilas, el micrófono, la cámara O sea, como que voy agarrando absolutamente todo lo que necesito Justamente para poder viajar Así que en esta ocasión en lugar de que inicie el vlog al día siguiente Pues lo estoy iniciando una noche antes para que vean cómo me preparo Para si salgo muy temprano no tardarme en nada y vámonos Nos pedimos de cenar unas papas Unas papas así como con carne y así Pues nada, vamos a ver ahorita una serie Les cuento que ya llegó el comedor, miren Ya tenemos comedor, por fin después de un mes Habemos comedor Amor, ¿cómo estás? Bien, estoy en pijama, se van a entender, perdón Tengo mucha hambre, no me siento tan bien hoy Es que es muy tarde, tuvimos una reunión en el colegio de Franchi Fueron dos horas y media sentados con el calor En una sillita chiquitita Y yo pues ya estoy casi de siete meses Ya estoy de siete meses Entonces pues quieras o no hay cosas que Y el calor me está matando Así que bueno, solamente los quería saludar Nos vemos ahorita en el siguiente clip Cuando ya sean como las cinco de la mañana Un pedo así Nos vemos Paparas, muy buenos días ¿Cómo están? Yo nada, después de un poco de caos La verdad es que sí me sorprende mucho A veces la fila que se hace tan temprano Entiendo que salen muchísimos vuelos Pero era una locura O sea, para el tema de escanear el código QR Rellenar tu formulario Y poder pasar siquiera a puertas de abordaje Es un desmadre, güey Nada, lo bueno es que ya estamos aquí Aparentemente tenemos buen tiempo Son apenas las cinco quince Y el avión despega hasta las seis cinco de la mañana Ahora les cuento que es lo interesante de todo esto Y lo que me pone un poco nervioso Todavía no tengo confirmados mis boletos para el estadio ¿Sí? Tal cual como lo oyen La gente del futuro sabe si fui yo o no al estadio Si no, tendré que obviamente moverme dentro de Ciudad Juárez Para poder conseguir este boleto Así que... ¡Salud! ¡Viva la otra! Así que nada, tendré que eso justamente moverme Ya me contactó también un chavo de Ciudad Juárez Diciéndome, güey, yo tengo un abono, ¿no? De ahí de los bravos Así que bueno, esa sería una segunda opción En caso de que la marca no me los consiga Hay pocas cosas que se comparan A viajar completamente solo En la línea Nada en tu fila, güey, del avión Así que por esa parte vamos a ir Muy, muy felices, muy a gusto Porque la realidad es que no dormí ni madres Así que podría aprovechar un poquito para descansar Antes de llegar para allá Tengo entendido que son dos horas de vuelo Pero como cambia el horario En lugar de llegar tipo a las 8.15 Por así decirlo Llegaríamos a las 7 7.10, 7.15 O algo así El punto es que es O sea, llegas una hora después De cuando tú despegas, ¿no? Así que llego muy temprano El check-in en el hotel Probablemente será No sé, hasta las 2 de la tarde Algo así Estaré en el hotel, ¿no? Tampoco es que Como que tengo muchas cosas que hacer Antes de poderme Pues nada, entrar a la habitación Ya estamos en Ciudad Juárez Yo me lo imaginaba Que al igual que Monterrey Iba a estar muy complicado el tema de los Uber Así que sí Creo que ahorita tengo que caminar por una calle Y ahí tomarlo, güey Aquí normalmente me hago una pregunta Que no me la hago en ningún otro lugar Y es ¿Ya llegué? ¿Y ahora qué hago, no? Pero bueno Ya me dijeron Me ayudaron con eso Voy a caminar a una calle Ahí puedo pedir el Uber Y ahí como que ya me llevan Al hotel al que me voy a quedar Bueno, de eso De inicio les cuento Y con el sol Sobre mi espalda, paparras Que, a ver, ¿eh? No, ¿eh? Voy llegando Y tampoco es que Nadie está balanceando a nadie Ni matando a nadie Y lo digo en buen plan Porque Todo el mundo, güey Aguas con Ciudad Juárez Yo sé que puede pasar un millón de cosas Pero te puede pasar un millón de cosas En cualquier ciudad Donde tú no te cuides Yo tampoco no soy tan tonto De saber si es una zona muy peligrosa Y yo andar con la camarita Y el tripié Como si fuera un chinito Diciendo Asáltame, güey También hay que tener Un poco de precaución, güey Que hay que tener sentido común Y yo apenas estoy saliendo Del área del aeropuerto En cuanto llegue Donde tengo que tomar el Uber Ahí cortamos un poquito O no Vamos viendo Casi me doy en mi madre Ahorita casi me caigo Justamente así como el bro Que va adelante de mí Hasta allá Mucha gente me dijo Que es lo que hace Obviamente yo le pregunté Un señor y me dijo No, güey Todo el mundo nos salimos Y hasta la calle Ya pedimos los Uber Ahora, papá No quiero dejar Pasar la oportunidad De mostrarles Yo voy al hotel este Hotel Lucerna Que es el que ustedes Me han recomendado muchísimo 219 Ahorita me marcaba 85 pesos ¿Por qué? Porque le estaba picando Desde el avión Entonces al momento Que todo el mundo se bajó Pues por la demanda Subió, ¿no? Pero bueno Del aeropuerto A hoteles cercanos Del estadio Sale más o menos Esto con alta demanda 219, 250 Por ahí ya van Varias veces que le pico Y sale eso prácticamente Ahora, algo que no les mencioné Es que inmediatamente En cuanto te bajas del avión Hay un pequeño control ¿No? De acceso Donde te piden tu identificación Otra vez para entrar A Ciudad Juárez Y si eres extranjero Luego, luego Te desvían a otro lado Digo, me pareció curioso Porque a mí nunca Me piden identificación En ninguna otra ciudad, güey Ni en Tijuana me pasó En Tijuana te bajabas Y era al CVX Para pasar a Estados Unidos O directamente al otro Entonces, digo Se me hizo curioso Comentárselos Papá, me acabo de pasar Algo muy cagado Le estoy dejando las imágenes En este momento en pantalla La habitación estaba usada, güey El hotel está muy bonito, güey Debo decir que es mucho más De lo que esperaba Me lo recomendaron mucho A ustedes en Instagram Pero, güey, está horrible O sea, llegué y estaba Vi una toalla en el piso Y como Como usada, cabrón O sea, como tal Usada, güey Así que vamos ahorita A decirle ahí a recepción A ver qué pedo Hola La habitación había Pues usada O sea, me refiero A que estaban Las sábanas así Y las toallas, todo Ok, perfecto Muy bien Gracias, eh Venga, papá Venga La segunda es la vencida Ándale Que les costaba, güey Bueno Ahí ya llegamos Ay, güey Ando todo trabado, güey Tenemos hasta tina, güey Muy bien Muy bien Se ve muy bien el baño Muy bien, eh, güey La verdad es que Julieta Me ayudó a buscarlo Les digo porque Le dije Oye, me recomendaron Mucho el hotel Así que no se ve Nada mal, güey Fuera que hay un foco Allá alombrándome Con toda la potencia Digo, se puede mover Muy lindo, eh, güey Es un cuarto piso Y ya me dijeron Que hay gimnasio Que hay todo Mira, ahí me voy a poner A editar el video probablemente Ahí voy a dejar la mochila Chingón Se ve muy bien, eh Para ser honesto Me gustó bastante, güey Tenía una expectativa Mucho más baja De lo que estoy viendo Y bien, güey Bien, bien, bien Bueno, les quiero contar Que como algunos Se habrán imaginado Si estoy hospedado En el mismo hotel En el que está hospedado En la América ¿Cómo me di cuenta de esto? Porque me topé ya Como a ocho jugadores De la Sub-23 Quiero pensar qué son Voy a descansar un ratito Igual y a desventajarle A la edición de este vlog Y vámonos Bueno, les cuento Que al final, güey Me vine a desayunar A un Sanborns Y, güey Está muy cagado Porque estaba Solari, güey O sea, yo bajé el elevador Y estaba Solari Hablando por teléfono ahí Pero claro Me parecía de mal gusto Como interrumpirlo Y luego, antes de yo Como mínimo voltear Y acercarme Había una persona Que llegó y se le acercó, güey Como de que Señor Santiago Le dice Me regala No, no, estoy ocupado Estoy ocupado Volteó así todo mamón Digo, también tiene razón No estaba ocupado Pero sí, no se me hizo la forma Como de decirle al aficionado, güey ¿Vicas? Entonces ahí como que Ah, güey Chinga tu madre Bueno, papus Esto es lo que me pedí Unos molletowas Ahí está la salsa mexicana Jugo y cafésuki Para darle con Toño Bueno, en este momento Estoy literal metido En la cama Tratándome de relajar Entre comillas Porque estoy muy cansado Ese es Franchi de bebé Con Julieta Y ahorita ya edité el vlog O sea Todo lo que ustedes vieron Antes de este clip Justamente que se está grabando Ya está editado Entonces bueno Mínimo estoy aprovechando El tiempo Ahora me intentaré dormir De verdad siento que Si no me intento dormir un rato No descanso un rato Voy a valer madre Yo regresando del estadio Tengo que ponerme todavía a editar Entonces no voy a aguantar, güey Así que yo creo que Voy a intentar dormir A ver si puedo Pero vamos a intentarlo A ver si recargamos pilas En este momento Para que ustedes Ay, güey Para que lo sepan Es la una y media de la tarde Yo planeo irme de aquí No, pues me iría Alrededor de las ¿Qué les gusta, güey? Cinco cuarenta de la tarde Más o menos Para llegar con bastante tiempo Hacer tomas Grabar para el vlog Todo allá fuera del estadio Algunos centímetros más tarde No sé por qué traigo el cubrebocas Quizás porque ya me voy Me bañé rápido, güey Y ya me estoy yendo Son las seis once, güey Seis once de la tarde Es a las ocho el partido, güey Ya me había pasado en Tijuana Que como cambia el horario Cambia también, pues Aquí mismo, ¿no? El partido Así que vámonos, vámonos, vámonos ya De hecho, la América ya se fue de aquí del hotel Lo oía la gente gritando Y la madre Vámonos Ahí va justamente la América Paparras Ahí pueden ver el camión Como les dije Salía al mismo tiempo que ellos del hotel Bueno, no se imaginan, güey Todo lo que me dijo el Uber Pues nada, ¿no? Lo típico de que no agarre Subes piratas a la salida, güey Ten cuidado Tú no te metas con nadie Nadie se mete contigo Cuestiones normales, ¿no? Que en teoría Pues se debería saber En cualquier ciudad Como les decía No es solo en Ciudad Juárez Solo me dijo que en el centro En la noche Sí se pone bastante pesado Bueno, pues voy saliendo ahora sí Del estadio Güey Ah, termina Fue chido ya cuando empezó el partido Y cuando ya estaban también Mis invitados en el estadio Pero antes, güey Fue un infierno, cabrón El tripié El tripié Donde yo Con el que yo traía Y con el que yo grabo Me lo quitaron, güey No solo el micrófono Y lo dejé atrás De una jardinera, güey No sé si va a estar Vamos a ir a tratar De recuperarlo, güey ¿Está o no está? ¿Está o no está? Aquí Ahí está Ahí está Sí Ahora les voy a mostrar Estoy literal Al lado del río Bravo, güey O sea, estoy literal En la frontera Pasando allá Unos 60 metros Ya es el paso Texas, güey Así que Qué cagado, ¿no? Vean Vean nada más, güey Ahí está el muro, güey Oscar nos dice, güey Oscar es médico Y nos cuentan Que te haya gente, ¿no? ¿Me decías? Sí, sí Muchas veces nos llevan Pacientes que se cruzan Que se quieren saltar el muro Pero pues en el intento Se caen Porque está muy caliente Por el calor Y Llegan fracturados Muertos No mames Además Hay mil alambres, ¿no? Estoy viendo que Güey Es peligroso Intentar cruzarse Sí, sí, ¿no? Y cada Qué serán 500 metros Hay oficiales De la Border Patrol Evitando justamente Exactamente Y esto es desde aquí Hasta 45 kilómetros Más para allá Qué locura, bros Pues estamos aquí Literal El vlog de hoy Nos llevó a No solo a la frontera Sino literal Físicamente a la frontera Entre México y Estados Unidos Así que bueno Yo no pude cruzar esta vez Porque está cerrada Pero espero en un siguiente viaje Como lo hago en Tijuana Poder después cruzar De todos modos Lo podré editar como hasta la mitad Y les quiero platicar Cuál fue el gran problema, güey Ha sido la peor experiencia Y creo que más me ha dado miedo Antes de entrar Yo sé que ustedes Saben que estoy en Ciudad Juárez Y que se están imaginando lo peor No, no tiene nada que ver Con violencia Ni mucho menos Llegando Yo traía pues el micrófono El tripié Un tripié chico Como de 20 centímetros Que estoy usando en este momento Y la cámara Para entrar Como siempre Yo siempre paso con más las pilas Un morralito con las pilas Normalmente siempre me dicen No, la cámara no puede pasar A lo que yo siempre contesto En todos los estadios No pasa nada No es profesional Si quieres chécala Es digital No hay problema Yo se las tiro Como que es una camarita Tipo de Oxxo, güey Normalmente la gente accede En esta ocasión No accedieron, güey Y me dijeron No, la cámara no pasa Por reglamento del estadio La cámara no pasa La cámara no pasa La cámara no pasa Llegó alguien más A hablar del supervisor De la persona La cámara no pasa Entonces ustedes imagínense, güey Después de haber viajado Después de haber pagado un hotel Pagado un vuelo de avión Y estar esperando Y recibir los boletos De Boyd Que en este caso Fue quien me los dio No poder pasar Dentro del estadio, güey Y faltaban 40 minutos Para que empezara Y yo seguí esperando A los dos invitados Que iba a mandar Eran tres, pues Ustedes nada más Pónganse mis zapatos En ese momento Imagínense cómo me sentí, güey O sea, se me vino El mundo abajo Y dije No puede ser, güey Porque ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cualquier otra persona Lo que haría es agarrar su celular Y hacer el vlog Desde su celular El problema es que mi celular Ya casi no tiene mucha pila O sea, cuando vas Cuando grabas Ya no funciona Entonces nada más Pónganse en mi lugar, güey Imagínense cómo me sentí, güey Se me vino el mundo abajo Y dije No mames Literal Le casi Pues no le rogué Pero sí le dije De que Oye, ¿y no crees que pueda pasar Las bandejas de allá? Gracias a Dios Y eso se les quiero contar, güey Se acercaron como unas Cinco personas A pedirme fotos Como cinco diferentes personas A pedirme fotos Entonces el güey de seguridad Como que volteó y dijo Fuck, güey Le estoy negando la entrada A un cabrón Que no sé quién sea ¿No? Ellos no saben Si yo tengo un seguidor Mil, dos mil, cinco mil Diez mil O un millón O diez millones de seguidores Esto es relevante Porque quizás por ahí Les da un poco más de temor El hacértela de pedo ¿No? Esa es la realidad Entonces eso como que ayudó A que el guardia Se quede como Bueno Pues si quieres Pásate las bandejas de allá Pero allá te la van a hacer de pedo Como diciendo Güey, yo me lavo las manos Llegando a las de allá Yo me hago pendejísimo Güey Porque el güey que me va a checar Le hago así A punto como Hacia otro Como si el otro me va a checar Porque vieron que son varios Los que te catean Bueno Me hice pendejísimo Nadie me cateó Pude medio esconder Como pude con la mano La cámara y las pilas Quien venía El invitado de parte de Void Traía güey Yo le había dado mi micrófono En la mano Güey Pues le dijeron No pasa el micrófono Súper buen pedo Él me dijo Güey no te preocupes Pásate graba lo que tengas que grabar Me voy a ir a Oscar Oscar no Oscar Se me estaba yendo el nombre Estoy súper cansado Me dijo güey Vete Tú métete Y yo me voy al carro Voy y dejo tu micrófono En el carro y regreso Bueno El chiste es que él tardó Media hora para poder volver a regresar Súper buen pedo güey Y eso me ayudó Si ustedes me ven de hecho en las reacciones Estaba valiendo madre güey Así que bueno güey Llevo casi 5 minutos hablando Bye Al día siguiente Y ya estamos Papos aquí en El aeropuerto Le pedí al Uber Que si le pisaba Pero se lo tomó güey Muy literal Digo está bien Como se lo pedí güey En un momento casi chocamos Súper cabrón güey O sea el vato tuvo que esquivar Una construcción del macrobús Súper cabrona güey No mames güey Ay estoy hasta la madre De la aerolínea Con la que estoy viajando güey Por Dios Me iban a querer pasar un vuelo En la tarde güey Es tremendo güey Es una estupidez Lo que está pasando güey Ah la cámara también Está grabando No Ah ok Está enfocando Viajes conmigo o con colares Hemos llegado Y amor Y amor que me dio que llegué Y Juli había pedido sushi güey Estoy muerto de hambre güey Vamos a comer Y ahorita cerramos el video Con la sección financiera Cerramos este vlog Con la sección favorita De muchos Que es la sección financiera En la que les cuento Cuanto me gasté Para ir a ver A Ciudad Juárez Y esto le sirve como referencia A la gente que quiera hacer el viaje Cuando vayan sus equipos De transportes Fueron alrededor de mil pesos Póngale algunos pesos menos Algunos pesos más Mil pesos fueron Por los cuatro Ubers Más el servicio De iPark Que es donde yo dejo Mi carro estacionado Mientras estoy de viaje A eso le tenemos que sumar Dos mil ochocientos pesos Del vuelo redondo A Ciudad Juárez Por volaris Después tenemos que sumarle Por supuesto el hotel Que me costó mil novecientos pesos Por una sola noche En el hotel Lucerna De Ciudad Juárez Que es donde se hospedó El América Y probablemente se hospedaría Su equipo cuando vaya de visita Y como siempre les digo Yo no tomo en cuenta Ni lo que se toma O come dentro del estadio Ni fuera de él Durante el viaje Eso creo que depende De cada persona Da un total de Cinco mil setecientos pesos Cinco mil setecientos Es lo que me gasté Para ir a ver Al América A Ciudad Juárez Gracias por haberme acompañado Nos vemos en un nuevo vlog Como les dije Quizás los vlogs que vengan No necesariamente serán de fútbol Haré de fútbol Pero quizás les tengo Algún otro segundo Durante la semana Dejen su like Y comentenme aquí abajo Cuál fue su momento favorito De este video Nos vemos papá No olviden que cada video Es un viaje al pasado gratis Bye Chau 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 Chau